En este momento nosotros estamos con los estudiantes que tienen bajo rendimiento, en el caso de los estudiantes 2015 que su índice de permanencia es 60% y los estudiantes 2014 para abajo que es 40% su índice de permanencia y que estén en el rango de no menos de 30% pueden venir para ser readmitidos en la universidad. El proceso comenzó el pasado 5 de mayo y termina el 19 de mayo, obviamente tenemos que atender hasta días anteriores a los estudiantes porque tenemos que enviar la información a la oficina de registro, no solamente de Ciudad Universitaria sino de los centros regionales y verificar que los estudiantes cumplen con los requisitos y que firmen su compromiso para ser estudiantes readmitidos, si eso no pasa los estudiantes no van a poder matricularse. El estudiante que cumpla con los requisitos, sobre todo el del índice debe de ingresar a la página inicial de registro sin iniciar sesión, en la parte inferior al final está la parte que dice formulario de readmitidos, ingresar su número de cuenta, automáticamente al ingresar su número de cuenta le dice si cumple o no cumple los requisitos, si el estudiante no cumple los requisitos no va a poder llenar el formulario y si el estudiante cumple los requisitos lo va a llenar sin ningún inconveniente. Ya habiendo llenado el formulario viene a las oficinas de la BOAE para firmar su compromiso y poderlo remitir a la oficina de registro para que puedan habilitarle su matrícula. A los estudiantes que no hayan cursado las cuatro clases generales que son filosofía, historia, sociología y español deben de llevarlas en línea, no las pueden llevar presencial, ellos solo las pueden llevar en línea dado las circunstancias que ellos son readmitidos y no le podemos quitar los cupos presenciales a los estudiantes que llevan una matrícula regular. Bueno, obviamente los requisitos de índice tener en el rango de 59% y 30% para los cuentas 2015 y el rango de 39% a 30% de los cuentas 2014 para abajo. Ellos deben de cumplir con esos requisitos, no pueden llevar más de tres clases, lo mínimo que pueden llevar son dos clases. Eso es para evitar que lleven mucha carga académica y no puedan elevar su índice.